los rompecabezas de alambre son acertijos de habilidad son acertijos artesanales tienen dos o más piezas de metal entrelazadas entre sí y para resolverlos hay que hacer dos cosas la primera es separar una de las piezas del resto sin hacer ningún corte ni deformar ninguna de las dos o tres piezas que tenga el rompecabezas la segunda es volver a colocar la pieza que separantes a la posición inicial resolverlos es igual que un laberinto muchas de las veces pensamos que es imposible pero la solución es más simple de lo que nos imaginamos sólo se necesita mucha paciencia ingenio y no tener un pensamiento cerrado ahora te invito a que veas esta serie de vídeos de rompecabezas de alambre donde te mostraré la solución de alguno de ellos te invito también a que te suscribas a mi canal ya que al hacerlo podrás ser uno de los primeros en saber cómo solucionar este tipo de acertijos de rompecabezas de alambre 4 4 4 4 4 si es el pato rompecabezas de alambre el pato este rompecabezas de alambre tiene esta pieza azul que es la pieza problema este clic que hay que sacar del resto de la estructura del pato bien vamos a ver vamos a analizar y por más que le demos vuelta esta pieza a lo mejor se nos hace muy difícil sacarlo tiene un espiral que este espiral se nos dificulta la forma de resolverlo porque no cabe si nos fijamos no cabe ahí ni por ni por lo ancho ni por ni por el interior entonces este espiral solamente nos complica la solución pero la solución es muy fácil aquí te la aquí te voy a decir cómo vamos a llevar el clip la pieza problema lo vamos a llevar a la parte de abajo y vamos a llevarlo que esta parte por lo pronto y este espiral lo vamos a sacar del aro lo vamos a llevar a esta parte y lo vamos a ir y lo retenemos ahora si agarramos nuestra pieza problema y la llevamos a esta parte vamos a llevarla hasta aquí como lo voy a hacer voy a meter el aro este también meto el otro aro y ya la tengo ahí en esta parte una vez que ya la tengo ahí vamos a meter el clip por este aro lo voy a meter por ahí y voy a sacar este aro por el centro del clip una vez estando ahí ya nada más nos queda más que sacar la pieza problema y ya está la solución ya ves que es muy fácil este rompecabezas es del nivel fácil nivel fácil pero a muchas personas se les complica y por eso te tengo aquí la solución ahora vamos a ver la segunda parte la segunda parte es volver a colocar la pieza en su posición original para eso vamos a agarrar nuestro pato vamos a ponerlo ahí y vamos a subir el espiral hasta arriba por el cuello hasta la parte de arriba de la cabeza del pato ahí ahora agarramos nuestro clip y lo metemos por ahí por este aro vamos a meter hasta abajo estando ahí vamos a pasar este aro que tenemos aquí este lo pasamos por el centro del clip de esa manera y ya tenemos el clip trabado aquí en el cuello entonces solamente basta con deslizarlo hacia abajo metiendo los dos aros y ya tenemos nuestro clip dentro ahora bajamos el espiral a su posición original y ya tenemos la solución de nuestro rompecabezas de alambre el pato ya ves que es muy fácil muy bien amigos espero que te que les haya gustado y que hayan aprendido a solucionar este acertijo este rompecabezas de alambre el pato bien nos vemos no se te olvide suscribirte a mi canal y darle like si te gustó nos vemos hasta la próxima chao cuan 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 y y y i y y y y Gracias por ver el video.